Soy un inútil, las cosas como son Duelo por equipos Muchas suertes soldados Nuestro país cuenta con vosotros Vale, te veo allí A la derecha mía Me está dando Tienes GPS a 4K con el RTE Pues ni tan mal Hostia Pero no te digo, he salido volando con una granada Envío una granada de fragmentación Ya ven hasta aquí Te enemigo muerto Vamos por delante Vienen por aquí Sí, y por allí Porque me han matado Vienen por allí Y por aquí Vale, he matado uno Joder, madre mía, me estoy poniendo una pota ¡Ah, qué fallo! Estaba viendo los dos Estaba viendo el francotirador Y a... ¿Dónde he salido? Abajo He matado otro Bien Bien Bien, yupi ¿Tío? 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 ¿Dónde estás? Ah, me han matado Veía a dos tíos Ten cuidado Por aquí Vale Vale Si que es una ratonera, ¿eh? Porque antes de salir ya están aquí los tíos uno se ha caído delante joder cuánta gente todavía no lo está de aquí joder lo he matado con la última bala ha caído lanzo una granada de fragmentación no mira joder atrás 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 me voy me voy no joder me sigo hostia me ha escondido con un cuchillo me cago en su puta baño algunos están rateando ten cuidado si 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 están rateando creo que lo he tirado uno menos tirando estoy tirando es hora de comer no no detrás tío este es el ruso que aprendió tres palabras en español en eso te está hablando aprendió a decir hora de comer y la puta en serio si si estoy diciendo la puta es hora de comer yo desactive la yo desactive la tío tomás turbado Hostia, dos detrás. Había dos detrás, tío. Pero me he vengado, es que me mató antes. Ah, Benjamín. Encantado, Benjamín. Yo soy lo más churvado. ¿En serio estás hablando con la gente, tío? Sí, sí. Estoy hablando con los muchachos. ¿Pero qué, del equipo contrario o del equipo? No tengo ni idea. Coño, mira a ver el nick. Se ha tabulado a mirar a ver el nick. No estaba mirando. Uf. ¡Arriba! Está tocado, está tocado. ¡No, me lo cargué! ¡Uh, qué potra! ¡Felmo la baja! ¡Lanzo una granada de fragmentación! ¡Ahí hay algo! ¡Hostia, le he dejado un tiro, coño! Eso suele pasar mucho, ¿eh? ¡Mira! Joder, menos mal que la vi, tío. No tengo nada. No tengo nada. ¡Joder! Cuidado vuelve. Vale, ahora yo. Buena. Están todos ahí, eh. Voy a ver si puedo entrar por la ratonera. Hostia. Te sigo. Pero aquí es el punto de respawn de ellos. Aquí no hay nadie, eh. Sí, a ver si hay alguno por ahí, pero no hay nadie. No sé por dónde se han metido. Están en la escalera. Te imagino. Acaba de caer uno. Madre mía, si es prefire. Ahí ha entrado uno. Ahí hay uno. Arriba en la escalera. Ay, casi mato a otro. Casi me hago una baja doble. Vale, lo he matado. Casi me hago una puta baja doble, tío. Hostia, me he quedado sin mal. He dejado munición ahí. Tengo que bajar. No, no. No tengo nada. Vale. A lo de manga el arma aún. Ya, joder. Qué mala puntería, tío. están por aquí venga ya tío que mala puntería yo disparo se me va el arma yo disparo se me va el arma cuenca me ha cogido un mierda esto un robot esto el enemigo ha destruido tu paquete una cegadora de contraespionaje hostil situado encima patrulla aérea desactivada qué bueno marcando punto de encuentro no sé que me han tirado estoy sin bala eh aquí hay a mí es que me rompieron el paquete de asalto voy a entrarle por detrás ahí joder donde estás yo estoy detrás estoy al lado tuyo hostia que se ha tomado el respawn del equipo joder se mueve el arma troya cada vez que dispare va una defragmentación va una granada me asusto el del equipo tío lo voy segundo lo voy tan lejos joder otra vez el mismo tío el tiempo se agota estamos siendo Nemesis el y yo mutuamente tío helicóptero de ataque enemigo encima no hay nada ya está hecho ya devuelva me da buena suerte tío se ha matado solo no entiendo qué coño pasó aquí fuera me lo he encontrado de cara o sea ha sido tú que has muerto no te mía vale me lo he encontrado de cara y lo he matado ha sido buenísimo la última banda la he hecho yo me mató porque me confundí con el del equipo que pasó al lado me asustó el cabrón y me mató justo es el que era mireme si éramos él y yo continuamente te va a risa tío vale me voy a poner y yo es un gozo jugar más de 100 FPS a 4k vale espera